Y en este tuit él le pedía, decía, el tiempo nos está dando la razón, por ello pido a aquellos que se encuentran en la clandestinidad que enfrentemos sin temor las investigaciones del Ministerio Público porque la verdad nos hará libres. La estrategia parece haber hecho creer que Pedro Castillo fue el que de alguna manera invita a su sobrino a entregarse, pero la verdad es otra y la verdad nos la cuenta Alonso Ramos en este estupendo reportaje que ha preparado. Tras 657 días prófugo de la justicia, se entregó uno de los objetivos más buscados del país. Fray Vázquez Castillo, sobrino del expresidente Castillo, se entregó el domingo por la noche a la altura del Puente Internacional en Desaguadero 1. Tras varios meses de negociaciones con la fiscal anticorrupción Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado. Esta fotografía en exclusiva refleja que Barreto y Colchado viajaron horas antes de su entrega a Puno. Vázquez, con una recompensa sobre su cabeza de 80 mil soles, negoció su detención desde Bolivia y decidió convertirse en colaborador de la justicia. Las razones, la salida de Patricia Bellavides como fiscal de la nación, el nacimiento de una hija y el apremio económico. Mayormente, anteriormente no estábamos seguros de esta justicia, porque hoy en día, como le dije, sabemos cómo está manejada esta justicia, que tenemos de una exfiscal que está en caso de corrupción, con pruebas contundentes, con chats, con audios. Sobre Fray Vázquez, pesaba un pedido de prisión de 24 meses por el llamado caso Tarata. Según la acusación fiscal, se valió de su parentesco con Pedro Castillo para beneficiar a la empresa que ganó una licitación de 232 millones de soles para construir el puente vehicular Tarata en la región San Martín. De acuerdo al expediente del caso, a Fray Vázquez le ofrecieron 100 mil soles por esta obra. El sobrindísimo, de acuerdo a su ex abogado, buscó entregarse hace dos meses, pero las negociaciones con las autoridades se frustraron. Hace dos meses atrás sí señaló que quería entregarse, pero bueno, yo le recomiendo que no lo haga. Doctor, ¿y eso fue porque Patricia Benavides salió del cargo? ¿Influyó mucho? Claro, a él le dijeron, si tú te entregas, Marita Barreto no sale del cargo, porque vas a ser tú el trofeo, pues, de que hemos conseguido tu captura. Pero si es que no te entregas, parece que la sacan. Al final no se entregó, felizmente. Él económicamente ha estado muy mal, aunque yo sepa, muy mal. La familia también fue un factor. Uno que ya tiene una hijita recién nacida, tiene una familia también que quiere verla. No, fue su decisión de él. Yo le hice un resumen de todo, de todo lo que se va a hacer, se va a realizar. Él siguió uno por temas familiares, y por temas propios de él, que ya, no, tiene un límite, pues. Fue así que empezaron las negociaciones con la fiscal Marita Barreto, jefa del equipo especial contra la corrupción en el poder, y el coronel de la policía, Harvey Colchado. Las reuniones en principio fueron virtuales por Google Meet y Zoom, de acuerdo a fuentes de Ocurre Ahora. Vázquez dijo que gente del entorno del expresidente Castillo lo tenía amenazado. Ray Vázquez ha estado en Brasil y Bolivia. Acuerdo a fuentes policiales, Jorge Hernández, conocido como El Español, habría actuado como intermediario. Una casaca azul, un gorro con la imagen de un león y esposado, llegó a Lima uno de los hombres más buscados del país. Ray Vázquez empezará a declarar esta semana. Todo apunta que revelará todo sobre su tío, Pedro Castillo. Ray Vázquez. Ray Vázquez. Ray Vázquez. Ray Vázquez.